Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El video de hoy se trata de Agentes Contaminantes Así es, papasito, mamacita lindas ¿Tú qué crees que con esto se soluciona vendiendo las bolsitas o platos descartables? ¿Qué opinas? Deja tu comentario y nos vamos a ver el video, a ver Mejor vamos a ver el video, vamos Buenas tardes, papasito Oh, caserito, ¿cómo está? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo está? Papasito, ahora también me vas a bajar, ¿ah? No te preocupes, acá le das lo que quieras, ya Sí, ahí está, papá ¿Ya está listo, papá? Sí, semana, papi, semana, pi Ah, porque ahí también, ajá Ya, listo, papasito lindas Ya, listo, papasito, listo A ver, la cuenta que te sale es 56,70 Ya, listo, papasito, está bien, estos hay que pagar Ya, este, me falta algo ¿Qué pasó? Las bolsas va a llenar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, diez bolsas, ¿no? A un sol, ya, un sol, ¿está bien? A un sol ¿Por bolsa, diez céntimos? Sí, 57,70, caserito ¿Está bien? Papasito lindas, bolsa, no, papá Las bolsas cuando llevo mucho, contaminación medioambiente Hacemos, papasito Bolsa no, papá Acá no me voy a llenar No, ¿cómo que no pucha contaminación? Si tú pagas, no contaminas ¿Qué? No contamino si yo pago Claro, lógico Ah, entonces, cuando pago ya no contamino Entonces, ya está bien, ¿qué hacemos? Ya Llega mi bolsito, entonces Listo, listo, listo Ya, listo Listo Ya, grosino, pe Listo, como vas a pagar Para que se lo más lento Yo lo estoy ganando Que vea Este, esta a 20 ¿Ya? ¿A 20? Sí, ya Ya, ya, ya No me voy a decir Yo tengo un pato Papasito, ven Ya, listo las bolsas esto no va junto con la fruta aparte, ahora sí o no no, eso no puede ir junto allá, aparte porque ya estás pagando tú estás pagando pero no voy a contaminar mi ambiente ya listo está bien, uno en uno hay que llenar porque está malgratadito esto ¿está bien? ya está, vamos a hacer uno no hay problema más, vamos a hacer nada más ahí está porque estás pagando no hay contaminación ya, ya, ya ya, ya se ha apurado ya pagaron esto ya pagaron esto listo ya caserito ya listo está bueno cuánto es todo entonces ya más este 10 soles de bolsa porque está a 50 está la bolsa a 50 a la bolsa y 10 soles entonces cuánto sería 57 67 67 67 67 ya que no tengo sencillo no digo algo más algo más algo más algo se puede llevar a ver Gaseoso papá, para tomar Gaseoso papá, para tomar Gaseoso Ahí está, gaseoso para tomar Ahora sí papacito Su vasito más, papacito lindo ¿Cuándo que vas a tomar? Vasito No hay problema Esto es envase Como sabrás, esto contamina El envase contamina papacito ¿En qué llevo entonces? Si tú pagas, no contamina ¿Así yo pago, no contamino? Si, si tú pagas, no contamina Ah, entonces voy a pagar papacito ¿Sabes qué papacito? Este, redondéame para 80 con vasitos Papacitos Si no voy a contaminar, está bien papá Yo me alegro por no contaminar Ya listo, ahora sí Ya listo Ahora sí, gracias papacito lindo Está bien, ¿no? Claro pues, como está mal Está, ahora sí No es casero Pero, voy a hacerle casero Acá está, ahí está, ahí está ¡Para limpio! ¡Para limpio! ¡Para limpio! ¡Para limpio! Ahora sí, ya está ¿Está estacionado este carro acá? No, no, no Está, yo voy a que está prohibido Acá estacionar Se acrido Todos los buenos papuetas No me salen atrás, señora Acá ¡Ey! 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 ¡Ah, señor! ¡Está trabajando! ¡Discúlpame, señor! ¡Discúlpame! ¡Siga trabajando! ¡Sicuro que se ha molobrado! ¡Discúlpame! ¡Le dejo a trabajar! ¡Discúlpame! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!